Bueno, señoras y señores, para concluir esta retransmisión y este concierto de percusión, tenemos en la sección de entrevistas, en este caso, al director de la Academia de Instrumentos Musicales de Caja Canarias, Juan José Méndez Rodríguez, muy conocido por todos ustedes también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué significa para ti este año tan difícil en la Academia de Instrumentos Musicales de Caja Canarias? ¿Cómo lo habéis afrontado en esta pandemia? Bueno, pues como para todos, ¿no? Ha sido un año muy complicado, con todo lo que estamos padeciendo, con toda la situación, con todo nuevo, y bueno, lo hemos suplido como todos, con muchas, sobre todo con muchos miedos, pero sobre todo con muchas incertidumbres, pero bueno, hemos cumplido con los parámetros, con los alumnos y con los objetivos, pequeños, pero sobre todo de llegar a final de curso, con pequeñas muestras musicales como ha sido hoy, y bueno, contento, pero ilusionante para lo que puede venir, ¿no? Sí. Hay que decir que estas son algunas que no solamente tenemos percusión en la Academia de Instrumentos Musicales, hay mucha variedad. Hay que decir que, bueno, ¿cuál sería nuestra próxima cita con estas audiciones, Armando? Bueno, ahora mismo, para el próximo curso, ahora ya terminó con este grupo, porque ellos estaban básicamente como clases colectivas, trabajando este tipo de repertorio desde el 1 de octubre que se inició el curso musical. Bueno, ha sido un objetivo, no ha sido una audición, ha sido un concierto preparado y organizado para con estas obras que acaba de escuchar todo el mundo, prepararlo con ese tipo de formación musicales y de este tipo de grupos. Los objetivos para el próximo curso, la idea es seguir mejorándolo, ¿no? Y ampliando otras disciplinas. Todo un poco va en todo en la evolución de la situación de la pandemia, esperemos que vaya mejor, cómo va, y podamos ir ampliando y mejorando todo el tema de otras disciplinas, y sobre todo de ir mostrando todos los caceres musicales y el nivel que van mostrando los alumnos individualmente y colectivamente para estas pequeñas, estos conciertos sirvan de preparación y de estudios, sobre todo de exposición al público, a los padres, de su aprendizaje de los nueve meses del curso musical. Bueno, Armando, imagino que... ahí tienes la cámara encendida. Imagino que querrás lanzar un mensaje de esperanza y optimismo porque la cultura está volviendo, le están volviendo todos los eventos culturales, a pesar de que todavía tenemos que seguir llevando las mascarillas en espacios públicos, en tal caso en interiores, pero también es verdad que en todos los actos culturales hay que llevarla. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a la población para que se apunten a esta academia y sobre todo un mensaje de esperanza como director de esta academia de música? Bueno, de esperanza, de ilusión, sobre todo a la población general, que intentemos superar, como vamos poco a poco, de esta situación que tanto nos ha entristecido a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y básicamente de optimismo a la academia, estamos hablando de un centro más de 40 años, centro que ofrece este tipo de conciertos, de esta enseñanza musical, de otras, con otras vertientes musicales, que también estamos, no hemos acabado el curso, bueno, de las enseñanzas sí, pero todavía nos quedan algunas cosas, y sobre todo esperanza, sobre todo al que quiera aprender música, en esta isla tan musical que tenemos, con tanta variedad de grupos musicales y de bandas demás, que aprendan música, para que el niño, niña, joven, adulto, que quiera aprender cualquier instrumento musical, que le va a servir para su formación y para, sobre todo, su aprendizaje individual y colectivo, después llevado a cualquier tipo de formación musical. Y bueno, que viva, como en este caso, la música, que no se pare, y que en la cultura podamos seguir apreciando y valorando estas cosas, estos grupos, y a esta gente que tan mal lo hemos pasado, sobre todo en estas circunstancias. Y bueno, darte las gracias por la retransmisión a Canal DPS, siempre volcado con este tipo de espectáculos, en este caso, de actos culturales. Y bueno, dar las gracias y bueno, ya nos veremos, como se suele decir, en otras ediciones, y en otros conciertos y en otros cursos musicales. Hay que decir que estamos garantizando la cultura segura en nuestro país, en España, y sobre todo en toda Canarias también. Bueno, Armando, ya te digo, muchas gracias, José Méndez Rodríguez, para que todo el mundo sepa, conocido por Armando, muchísimas gracias por estar aquí en DPS Televisión. Y de verdad, es que es un acto de los que también tendremos aquí en DPS. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Daniel, y a Canal DPS, por la información que siempre te tienen con esta academia. Hasta luego. Chao. Chao.